Estamos contentísimos de recibir a una eminencia en esta cuestión de la sanación. Él dice que todas las enfermedades se pueden sanar porque todo viene de un nivel emocional. Y es un placer platicar contigo, Harold Moscovich. Bienvenido, bienvenido. ¿Dónde compro mi ficha? ¿Cuánto cueste? Si es verdad que lo que la mente crea, la mente lo destruye. Sí, pero más en la mente, porque pensamos simplemente que la mente es la cabeza, es actualmente la aura. La aura es la energía alrededor, penetrando y es afuera. Entonces, nosotros somos una conciencia con la aura. Y la aura mantiene al cuerpo vivo. ¿Y cómo la controlas? ¿Y cómo la manejas? Tú manejas su conciencia a través de entendimientos. Y a través de entendimientos, tú cambias tus creencias, tú cambias tus emociones. Emociones, nosotros en común pensamos que emociones vienen de afuera de eventos, vienen de uno mismo. Tus creencias, cómo tú entiendes y cómo tú conceptualizas la vida. Y patrones emocionales negativos han aprendido. Cáncer es culpa. Por ejemplo, hablamos de creencias. Y cuando éramos pequeños, papá nos decía, si te pegan, no te dejes, te están molestando, tú pega más fuerte. Y si no le pegas más fuerte, yo te voy a pegar a ti. Sí, claro, está promoviendo que era. Y cuando nos convertimos en adultos y venimos en el tráfico, vimos una grosería y la regresamos. Era automático. Sí, automático. ¿Cómo cambiamos? Porque somos programados, es porque es automático, porque nosotros no somos enseñados de tomar decisiones propias. Yo soy tu papá, tú tienes que, como está diciendo tú. Claro. No, esta idea, yo soy tu papá, tú tienes que, es equivocada. Nadie es dueño de nadie más. Yo no tengo la sangre de mi papá. Yo tengo mi propia sangre, mi propia creencia, mis propias ideas, mi propia vida. Yo no soy dueño, nadie es dueño de mí, ni Dios mismo. Wow, eso es fuerte. Ni Dios mismo. Entonces, todos nosotros somos libres de crear y tener nuestras propias creencias de la vida. Y nuestra esencia es de vivir en armonía, no dominación ni conquistar. A mí me suena muy bien y me gusta, pero yo soy una persona que padece asma. Incluso ayer aquí en el programa tuve un episodio muy fuerte. Claro. Y me suena muy bien y soy una mujer muy positiva y creo que yo también puedo cambiar mi estado de ánimo y mi actitud. Pero cuando a mí me da el ataque de asma, cuando a mí se me cierran los bronquios de una cuestión física real. De muerte real. Yo sana cáncer. Por más que yo quiera pensar. Yo he enseñado, gente, estoy diciendo esto, por 25 años. He enseñado a más de 100 mil personas que han sanado de cualquier enfermedad, incluyendo asma. Asma son imágenes de muerte de vidas pasadas activadas porque cuando tú eras bebé, en la gestación de ti, tu mamá era preocupada por perder un bebé anterior de ti o su mamá perdió un bebé. Entonces, tu mamá era preocupada en muerte. Todos nosotros en el cuarto chakra tenemos imágenes de muertes de vidas pasadas como recuerdos. Entonces, tu mamá activó estas imágenes por su miedo. O sea, es culpa de mi mamá, déjale, voy a hablar ahorita. No, 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 no. Entonces, es... No es culpa, es falta de información o información equivocada. Pero esto es muy bueno. O sea, esta información que tú me estás dando a mí... Fue creada en la gestación. ¿Qué hago yo con ella? Era creada en su infancia, en la gestación y luego en los primeros cinco años. Pero esta pregunta es importantísima. Ok, tú me das esa información. Ok, ¿qué hago yo con esa información? Ok, ahora aprendes cómo sacarlo. Primero entiendes la información, luego aprendes técnicas que enseñan cursos que voy a dar aquí en febrero. Un curso de sanación. Cómo sacar este patrón tuyo. Porque mientras que es inconsciente, no hay inconsciencia, no existen. Es información tuya que tú estás usando en la vida, que tú crees es así. Actualmente tú aprendí porque tu mamá te enseñó en la forma imponiendo y tú creía. Ya no. Entonces tú estás... Cuando tú tienes episodio, algo está activando en tu conciencia, tu aura, que viva tu cuerpo. Viva de esto. Es una imagen de tu cuarto chakra que gobierna los pulmones diciendo, esa es una amenazante de tu sobrevivencia, puedo morir. Entonces tú activar esta imagen y puedo morir. Y puedo morir y hacer asma. Junto. ¿Cómo nos quedamos? Todos. Junto. ¿Dónde va a ser tu curso, por favor? Es fácil de sanar. Es simplemente tomar tiempo y tomar entendimientos y tomar tiempo practicando técnicas como cambiar este patrón emocional para luego sanarse. Por el cuerpo no quiere estar enferma. Es cambiar el disco duro. Exactamente. Por favor, ¿dónde, cuándo, qué horas? Está en febrero. Despacito porque yo lo voy a anotar porque yo tengo que estar ahí porque si tú me das esperanza de que yo me puedo curar del asma, sería mi vida totalmente distinta. Totalmente, totalmente. A ver, dilo, ¿dónde? Bueno, los cursos en febrero, 25 y 26 de domingo, sábado, domingo, todos los días. Padrísimo, porque no venimos a trabajar. Y luego voy a dar una práctica de conferencia gratuita, primero de febrero. Los dos están al Hotel del Prado, que es al lado Plaza Galerías. Ok. Y pueden ver nosotros en Facebook, que tenemos Desarrollo Luz Dorada, Facebook. ¿Cómo se llama el Facebook? Desarrollo Luz Dorada. Y también el sitio web, que es desarrolloluzdorada.com.